Por cierto, y cerrando con la amnistía, todos los trámites están cumplidos, pero en Zarzuela siguen esperando la ley para su sanción por el rey. Los partidos independentistas y la oposición creen que Sánchez emplea una táctica dilatoria, nuevamente el trilero, para que no entre en vigor antes de las elecciones europeas y de la constitución de la mesa del Parlamento catalán. Es decir, que está su majestad el rey preparado con el boli para echar una rúbrica con la cual se cargará España. Estará encantado el hombre. Bueno, vamos a ver. Es que podría ser, porque fíjate, Puigdemont, si ya estuviera la ley vigente, podría entrar en España, supuestamente. Claro. Pero como no está vigente, no puede. Y eso a lo mejor lo está utilizando el PSOE como herramienta de presión para las negociaciones de la mesa del Parlamento. Hombre, después de la que le han dado y de ponerle de rodillas lo mismo es una degancha. Es que a lo mejor es así, porque mira, cuando ya tienes enfrente a gente tan miserable como esa, bueno, que tú sabes, entre miserables, pues no te extrañes que puedan estar utilizando eso como herramienta de torsión para que Puigdemont al final sea flexible, sobre todo en el nombramiento de la mesa del Parlamento. También que eso es crítico. Eso hay que hacerlo sí o sí. ¿Sabes? Otra cosa es la investidura de Illa, que eso puede tirarse meses y meses hasta que eso ocurra. Yo lo que puedo decir respecto al rey, por lo que leo en las redes sociales, es que hasta los monárquicos están, no decepcionados, sino que están ya, digamos que dejando de apoyar a la monarquía. No, no la monarquía. Hay mucha gente que he leído que se considera monárquico, pero ya no apoya a este rey. Y eso es un problema para él con las que van a venir. Porque si se separa, digamos, de la opinión pública que en principio afecta a la monarquía, pues ¿quién le va a salvar la cara cuando las cosas se pongan feas? Ese es el asunto. ¿Por qué se van a poner más feas? Evidentemente. Y claro, cuando no está dando motivos para apoyarle. Cuando tenía que sacar la cara, cuando tenía que plantarse, no lo está haciendo, bueno, pues que no pida ayuda cuando vengan maldadas. Sí, pero vamos a ver, seamos claros. Imaginemos que el rey se niega a firmar una ley. Me da igual la que sea. La destrucción de España. Me da igual, me da igual. Por ejemplo, pongamos una ley que ponga punto final a España. Bueno, vamos a ver. Si se niega que está siendo fiel o infiel. Vale. Eso yo creo que es una metáfora bastante plausible. Bueno, esa. Vale. La de la destrucción de España. Vale. Lo que no se podría hacer tampoco. Se está choteando de la destrucción de España, Juan Carlos Bernal. No, pero lo que yo estoy proponiendo es un resumen de la posición en la cual está. Es que es imposible. No se puede hacer una ley de la destrucción de España porque no se puede hacer una ley orgánica que vaya contra el artículo 1 que dice que España es un país indesoluble y bla, 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 bla. Y no se puede hacer una ley orgánica. No, se podría hacer una reforma de la constitución para que pusiera otra cosa. Y para que España fuera otra cosa. Pero para eso ya sea lo que se necesita. Dos tercios, elecciones, otros dos tercios, elecciones, referéndum y eso no va a pasar. Entonces, lo que digo. Una ley, esta de la amnistía, por ejemplo, si se niega a firmarla, entonces el parlamento al día siguiente le dice, señor, usted ha hecho una dejación de funciones y fuera. Y entra su hija. Y se acabó. Y se va a su puta casa. O puede hacer, como hizo el rey este belga, que le dijeron, pues mire, es que hemos aprobado el aborto o no sé qué. Y entonces dijo, hombre, yo esto no lo firmo. Y se fue y le dejó al hijo, al hijo, no sé, a quien fuera, al medio pensionista. Eso es lo único que puede pasar hoy con esta monarquía parlamentaria, que es una basura. Y yo ya se lo he dicho a ustedes, aquí no hay separación de poderes, ni hay nada de nada. Aquí, esto es lo lógico. Lo que más se parece a una democracia real es una república constitucional. Que ahí hay más separación de poderes. Pero bueno, lo que tenemos aquí es, ¿cómo? El rey, pues es que no puede hacer nada. No, puede hacer absolutamente nada. Lo único que le deja hacer la constitución al rey es arbitrar. Eso sí lo puede hacer. Por ejemplo, si ve que hay dos instituciones en conflicto, pues él puede coger y convocarlas. Y charlar con ellas e intentar que se lleven bien e intentar que lleguen a un acuerdo. Eso lo puede hacer. ¿Podría haber hecho esto con los independentistas y con el gobierno de la nación? Sí podría haberlo hecho. ¿Lo ha hecho? No. Por lo tanto, allá él. Eso ya es su decisión. Porque es la única función que le deja la constitución. Y otra más, que yo aquí he defendido en este plató y muchos dicen que no. Yo digo que sí, que es la prerrogativa del indulto. Es una prerrogativa real, exclusivamente real. Y lo dice la constitución. Y es él el único que puede aprobar un indulto. No la ley esa del indulto. No, la constitución dice que es exclusiva de la prerrogativa real. Esa. Las dos únicas cosas.